Las razones por las que la gente o por las que compramos libros son variadas. La gente compra los libros en su mayoría porque son para la escuela. No necesita libros para cumplir con la materia. Otros compramos libros para leerlos. Otros compramos libros simplemente porque es el libro de un amigo y tenemos que comprarlo o porque forman parte de una serie de libros que tengo que tener a la mano. Otros porque los coleccionamos. El librero de viejo vende sus libros conforme trabaja su librería. Nosotros tenemos un estilo de trabajo de librerías ya muy tradicional. Mi papá nos lo enseñó. Tenemos trabajando en esto mi familia a 80 años. Y ese formato que tenemos es comprar y vender toda clase de libros. Hay libros que no son antiguos, sin embargo tienen mucha demanda. Hay libros actuales publicados hace 50, 40 años que fueron ediciones primeras, o que son ediciones primeras de autores muy famosos. Tienen mucha demanda y ahí la demanda es ya no sentimental, es una demanda de mercado. Por ejemplo, un libro de García Márquez, que no es antiguo, fue publicado en el 67, la primera edición de Edicinario de Soledad, pues vale muy caro, vale 20 mil pesos. Etiqueté muchísimos libros, he etiquetado libros en los últimos 40 años, les he puesto precio. Y esos precios son para que se vendan, pero muchos de ellos muchísimos los han vendido. Sobre todo en los últimos 15, 20 años se nos han quedado muy demasiados. Entonces lo que hago para que se vendan es remarcarlos a un precio evidentemente más bajo. Libros que yo vendía a 50 pesos, 60 pesos, a los tengo que vender a 10 pesos. Porque si no se venden a ese precio, pues tengo que tirar a la basura. Una razón muy fuerte por la cual la gente ya ha dejado de comprar libros son los sistemas actuales informáticos. El teléfono es un buen aparato que usamos para obtener información. Antes la gente, cuando quería comprar un libro, te platicaba por qué la gente compra libros, pues porque los quiere leer, porque eso lo piden en la escuela. La gente quería saber algo ínfimo sobre un tema, sobre sexualidad, sobre política, sobre lo que fuera. Y entonces compraba un libro, un libro pequeñito que satisfaciera sus necesidades, sus deseos de saber algo. Ahora la gente ya no compra libros bajo esa idea. Ahora se mete a internet, se mete a tantas páginas que hay. Y Wikipedia, por ejemplo, y recibe la información en un instante. La calle de Don Celes la empezamos a ocupar hace, no, bien, empezamos a poner libreras hace en el 88. Hace ya casi 30 años. Y poco a poco fuimos ocupando toda la calle. Así como la fuimos ocupando poco a poco, la vamos a ir desocupando igual poco a poco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!